Vale, mañana nos echamos una partida Va de lujo Nos echamos un par de partidas Si, ahora me dieron también una Con esta me dieron un paracaídas brutal Que sale una calavera con una boina Has visto que suben de nivel los drones Que si, o en la partida Ahora fíjate que es nivel 1 Pero tu por ejemplo le vas ordenando Con el L1 me parece Exacto Escucho a alguien Mira, mira, mira Quédate ahí, quédate ahí Hijo de su chingada ¿Qué pasó con él? ¿Lo matamos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con el puto lobo, brother? ¿Murió? Sí, lo matamos Lo maté yo, creo Qué máquina Sí, se lo maté yo porque me sale un asesinado Acabé de matar al lobo Ya voy donde estoy No vayas a palmarlo Espérate que estoy aquí llegando Yo también tengo una... Una mierda Mira, ahí acabó Mira, ahí acabó Oh, maldito Te va a matar Te va a matar Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Uy, me están disparando a mí también Espérate, ya te voy a revivir Coño, ¿dónde está ese cabrón? Ah, míralo ahí, míralo ahí Puto Vaya mierda Puto No quería morir Sí, porque Yo tengo uno ahí para curarme No te puedo tirar eso, ¿a qué no? Cúrate, cúrate Yo ya me curé Marquemos la mitad del mapa Eso Para estar orientado Mira, date cuenta que niveles ahora es tu dron El mío es nivel 3 Es un momento Claro, sí, se reinicia me parece Va cogiendo experiencia en el O no sé, la verdad, creo Quedándolo Sí, yo acabé de matar a uno Al que murió Lo maté yo Justo me lo encontré con el Con el compañero Y lo pude matar Sí Yo creo que sí Tengo más posibilidad ¿Dónde estás? A ver si estoy curado al máximo Claro Sería guapo Sería guapo Sería guapo Aquí hay una 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 sniper Un franco Morado ¿Dónde coño están? No lo veo Están disparando Le salen como Le salen como Le salía como que se estaba curando No lo veo No lo veo No lo veo Sí Pero ahí ya me subiría yo aquí arriba Para hacerse un poco más difícil Están aquí Esto es en el avión ¿Sabes cuál es el avión, no? Mira, estamos justo en el centro Deberíamos ir para acá ¿Qué tal si vamos para allá? Mira, justo Sí A mí me gusta mucho Se está viendo ese cabrón Por la mitad ¿Has visto que la barra blanca Es del frío? Cuando se te baja Te afecta más Que se cierra el círculo Escucho balas Sí, escucho muchos disparos Pero no veo nada en el momento Vamos de una Por ellos, ¿o que sí? ¿Ah, tú estás con la sniper? Claro, está guapa Sí, yo también Pero no veo nada Mira, aquí está Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde coño está? Ah, míralo ahí Qué cabrón Vamos a ganarla Creo yo, brother Me voy a meter aquí A coger balas o algo Queda solo un lobo encima A lo mejor sí Cojó esta Y somos tres Y quedan diez personas Acabo de coger un Claro, dos equipos Y uno más Por ahí Suelto Mira, ahora sí hay dos equipos No, tres equipos Sí, pero yo he cogido este Para tener también ventaja ¿Sabes? Tú como ya tienes sniper Con esta Yo tengo la automática Para evacuar Para evacuar Y mi dron Ah, estoy Sí Sí Está guapo Eso Yo tengo el lobo Medusa ¿Sabes cuál es? Ese es el más guapo Sí, sí, sí El que es azul Quedan dos, brother Nosotros contra otros dos Y el lobo Vente, vente Que ese otro Ese otro gilipollas Se está yendo solo Así Si es el hombre lobo Tenemos más posibilidades De ganarlo Claro, yo Tenemos que ganar Tenemos que ganar Sería épico Sería legendario No, 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 no No Qué mierda Yo dejé una escopeta Sí, 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 sí Debo Uh, me mata Me mata, me mata Me fui Creo que mataron a nuestro compañero Qué tonto Qué gilipollas lo mataron Es que yo no entendí por qué se fue Siete Siete veces kil y ochenta humanos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Siete veces kil ygets Siete veces kil yent ich